Conviar para mi tierra Conviar para mi tierra Conviar para mi amor Chamba Conviar para mi tierra Conviar para mi amor Chamba Bailemosla suavecito Que viene la madrugada Bailemosla suavecito Que viene la madrugada Gozemos de Chambacú Mi barrio más popular Gozemos de Chambacú Mi barrio más popular Chambacú, Chambacú Chambacú Mi tierra que no lo olvido Chambacú, Chambacú Mi lindo barrio querido Chambacú, Chambacú Mi tierra que no lo olvido Sonido, 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 Son Cumbia para mi tierra, cumbia para mi amor Chamo Cumbia para mi tierra, cumbia para mi amor Chamo Bailemosla suavecito, que viene la madura Bailemosla suavecito, que viene la madura Gocemos de Chambacú, mi barrio más popular Gocemos de Chambacú, mi barrio más popular Chambacú, Chambacú, mi lindo barrio querido Chambacú, Chambacú, mi tierra que no la olvido Chambacú, Chambacú, mi lindo barrio querido Chambacú, Chambacú, mi tierra que no la olvido Ay, no Música Ay Chambacú, mi barrio querido